Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento Bienvenidos a la final de la Champions Como les dije, voy a estar hinchando por Real Madrid El equipo que me ha logrado conquistar a través de las hazañas Que lo vi lograr este último tiempo, las remontadas que hizo el Madrid durante la Champions Realmente fueron increíbles Yo estaba alentando al PSG, a Messi, al equipo del futbolista que más admiro en el mundo Y de repente lo encuentro al Madrid que estaba perdiendo, que tenía toda la departada Que estaba fuera de la Champions y remontó el partido, no solamente ese, siguió remontando los partidos Lo hizo también contra el City, que fue una locura, una locura realmente Y a través de eso es que logró conquistar mi corazón Y por eso es que hoy voy a estar hinchando, alentando al Madrid Como les prometí, voy a seguir con la remera de Boca por cábala Pero la realidad tenía ganas de usar la remera de Madrid Pero claro, ustedes me dijeron, no te pongas la remera de Madrid Usala de Boca, que queremos ganar Así que estoy acá con el equipo de mis amores, el equipo de mi corazón Apoyando al Real Madrid con todo Con todo A la Madrid vamos a ganar, vamos a ganar la Champions Vamos por el 14º título de la Champions League Vamos con una nueva video reacción de fútbol ¡Oh! ¡Dios! ¡No! ¡Se me trajo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No, boludo! ¡Le pego a la espalda! ¡Ay, Dios! ¡Uh! ¡Vale! ¡Me hice mal! ¡La concha de la vaca! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué fue adelantado? ¡No, boludo! ¡No! 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 ¡No me podés hacer sufrir así! ¡Que no seamos, boludo! ¿A dónde? Se la pasó en la Forza y fue gol Fue gol del Madrid Fue gol del Madrid Fue gol del Madrid, papá Fue gol del Madrid, papá Fue gol del Madrid Fue gol del Madrid hoy de madrid la 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 fue muy bien no te pongas no te perdiste por que decime que se siente sin él en casa te juro aunque pasen los años nunca está delirto fútbol salamín con queso, le rebota el jugador de Liverpool, papá, che dejen de hacer tiempo bueno amigas, amigos, al primer primer tiempo la verdad es que empezó el Liverpool con mucho dominio en los primeros 20-25 minutos que parecía que se comía el Real Madrid crudo, pero para mí por lo que yo vengo viendo de Real Madrid es una técnica de juego que el Real Madrid utiliza que hace que el rival piense que sí, que está llegando, que está yendo, pero ahí voy a sacar esto, que es una técnica que utiliza el Real Madrid que para que el rival piense que puede, que llega, que a ver, juega muy al límite porque por ahí le pueden meter un gol, pero de esta forma el rival se cansa más, fíjense que después de los minutos 20-25 el Real Madrid empezó a apretar y ta, 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 de hecho para mí fue gol, para mí fue gol de Benzema, o sea creo que lo habilita el jugador del Liverpool, no sé cuál fue, que lo habilita con un pase de rodilla porque le rebota en la rodilla, o sea, no sé, para mí tendría que ir ganando el Real Madrid 1-0 seguramente, pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa en la segunda parte de este partido a ver quién es el campeón de la Champions League ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo por Dios! ¡Qué golazo! ¡Y Vinicius cómo te puteé boludo! Está bien, pero te puteo porque espero más, porque quiero más cosas ¡Pero está bien, golazo! ¡Loco, golazo! ¡Al fin, loco, al fin! ¡Al fin, al fin, al fin! ¡Al fin! ¡Uh! ¡Qué tapada, Dios! ¡Mandar a la mierda, boludo! ¡A la mierda! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Vamos Madrid! ¡Vamos Madrid! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No es Champions! ¡Carajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bien Madrid! ¡Por favor! ¡Qué bien! ¡Qué bien! La verdad, la verdad estoy muy contento, estoy emocionado porque realmente quería que ganara a Madrid ¿Qué decirles? ¿Qué decirles? Fue un partidazo Para mí, Courtois se lleva a todos los laureles Courtois, Carabajal y Valverde Realmente hicieron un partidazo Claro, bueno, Vinicius metió el gol Y bueno, pensaba jugó muy bien Moritz jugó muy bien Pero hoy el partido es de ellos tres O sea, creo que pusieron todo El Madrid jugó muy inteligentemente Manejó la pelota Y supo cómo dormir Dormir al Liverpool Que estaba como... Y si bien el Liverpool Hizo mucho mérito Porque realmente hizo mucho mérito El Madrid hizo el gol de la victoria Y supo adecuarse al partido Y llevarlo para donde a él le convenía Así que nada Felicidades Felicitaciones a todos los madridistas Al Real Madrid A todos los jugadores Y yo ahora me voy a apetejar Así que bueno Nada Amigas, amigos Gracias por estar acá Y nos vemos en el próximo video ¡Chau, chau! Hizo mucho mérito No quiero nada Yo quiero un campo que tenga esos colores y dale, dale, dale.